Miren lo que dice este versículo me encanta primero de crónica 17 17 para ir terminando Aún esto Dios te ha parecido poco dice David Pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano Y leamos en voz alta este verso por favor Y me has mirado como un hombre Que belleza que Dios a uno lo mire como alguien excelente Tú sabes que la excelencia de David estaba en su corazón y en su mente Cuando iba a metersele a alguien a matar una oveja él la defendía Y Dios dijo si este hombre da la vida tiene esa excelencia para dar su vida por una oveja Cuanto más por un pueblo por una nación Si usted a sus hijos desde pequeño les enseña esto Sus hijos en la vida van a creer siempre por lo grande por lo mejor Van a creer por las mejores cosas Pero muchos de nosotros en casa eso no fue nunca enseñanza Coma eso porque eso es lo que hay no pida más Recuerde que aquí en esta casa no hay No se puede Hay una película que se llama la vida En busca de la felicidad de Will Smith no sé si la han visto Basada en la vida real y están jugando básquet Will Smith con el niño La esposa lo abandonó no tienen que comer no tienen que vivir Tienen que dormir entre los servicios del metro Y él está jugando básquet y en un momento de presión Él se vuelve a su hijo y le dice un montón de cosas Y luego reacciona y se le sienten y le dice Nunca permitas que nadie te diga que no se puede Yo hoy como una autoridad como un pastor te digo a ti Si se puede Si se puede Por el amor de mi padre Si se puede Sueña en grande Cree en grande Piensa en grande Porque de ese tamaño es el Dios que tú y yo tenemos en nuestro corazón Piensa en lo mejor Cree en lo mejor Sueña en lo mejor De ese tamaño es el Dios nuestro ¿Cómo le debemos de servir a Dios? ¿Cómo debemos de servirle a nuestro prójimo? ¿Cómo es en nuestro matrimonio? Porque es una mentalidad Punto No es una tradición Ni una obligación Ni una prédica Ni un método Es un estilo de vida Por eso Jesús hizo El mejor vino ¿Saben qué es excelencia? Es la calidad que le da mayor valor a las cosas Quiere decir Que mi excelencia le da mayor valor a mi matrimonio Mi excelencia le da mayor valor al ministerio Mi excelencia le da mayor valor al carro Mi excelencia le da mayor valor A mis padres A la relación con mis padres Quiere decir que excelencia no es Cuánto diga el mundo que cuesta las cosas Es el valor que yo le doy a las cosas ¿Cuánto jóvenes que sus padres les pagan el estudio? El valor de tu carrera No es lo que tus padres pagan Por cuatrimestre Es la forma en que tú vas a estudiar Todo ese cuatrimestre Ese es el valor de las cosas ¿Cuánto vale esta iglesia para ti? Tú se la das no yo ¿Cuánto vale esta prédica? Tú se la das no yo ¿Cuánto vale tu vida? Tú se la das no yo Ser excelente Esta frase me gusta Y si escucharon la radio La escucharon la radio durante estos días Es respetarse y tratarse a uno Es respetarse y tratarse a uno Mismo con valor O con valor a uno mismo No Yo no voy a adulterar Yo me valoro Yo no me voy a meter droga Yo me valoro Yo no me voy a abandonar a Dios Irme al mundo Yo me valoro Yo no voy a andar De iglesia en iglesia Yo no voy a andar de mujer en mujer Yo no voy a andar de trabajo en trabajo Yo me valoro Eso es Excelencia Respetarse Y tratarse Con respeto A uno mismo Yo no voy a andar sin cinturón Yo no voy a saltarme la luz roja Yo me valoro Mi vida Yo no voy a maldecir A mis hijos Yo valoro Mis generaciones Yo no voy a renunciar A ese proyecto A ese sueño Yo valoro Mis sueños Excelencia Respetarse Y tratarse Con valor A uno mismo Es no abandonar No abortar Es no dejarse llevar Por lo que siento Es gobernar Lo que creo Es que me respeto Tanto Tanto me respeto Que no hago nada Que dañe mi vida Ni la vida De la gente Que amo La santidad Tiene que ver Con una mentalidad De excelencia Soy excelente Por eso no fumo Soy excelente Por eso no hago tal cosa Pero cuando me quito Pero no que lo necesites El día en que lo necesites No te preocupes Tendrás a papá Dios Que te supla Lo que tú necesitas Tendrás a papá Dios Tendrás a papá Dios